¿Qué es la Corte Interamericana? 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 Y creo que eso es lo que hay que aclarar a la teleaudiencia, ¿no? En el sentido de que este es un juicio político y este es un juicio político que simplemente está cumpliendo con lo que plantea la ley y la Constitución. O sea, a ustedes no le quedan dudas. ¿Qué pasaría unos años luego, un tiempo luego, si el presidente resulta ser inocente de todo y se prueba con documentación que aparezca que él no tuvo nada que ver y ya lo sacaron de la presidencia? Yo creo que es imposible probar una inocencia a estas alturas, por ejemplo, a ver, voy a poner el último. Estoy especulando. Sí, sí, sí. Y es bueno especular, ¿no? Porque uno tiene que ponerse en todos los casos. Estamos hablando de una situación de Estado y no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vacancia del presidente de la República. Así es.